comencemos por favor saludos saludos les habla el siron 76 hoy vamos a estar enseñándoles que llegué al último level de este personaje este personaje es boris el que tiene despeche a la sentinela y ahí vieron el level la medalla es roja y negra cuando uno llega al último level del personaje se llama boris su especialidad en la sentinela que está brutal me gusta usarla mucho hay que darle duro al juego para llegar a lo último este ya voy por el level 76 el set a 76 y éste también estoy tratando de llegar al último level de la pistola pkp una light machine de las mejores de este juego la pkp está exagerada le tengo un magazine de 200 balas y me gusta botar balas y la granada que es la que literalmente chotea a los enemigos cuando tú la tira porque esté cerca lo detecta vamos a ponerle la ro la ropa que le saqué la ropa se ve salvaje tiene los colores negro y rojo se ve salvaje eso es por llegar al último level del personaje será que brutal se ve vamos a jugar conquest el con quest 120 128 jugadores en 64 versus 64 con quest como un domination gigante a veces depende el mapa es de 5 6 8 banderas verdad juego entretiene las partidas duran de 20 minutos a media hora son súper entretenida mucha acción tú lo que tienes que saber es responder bien si tú juegas con compañeros mira ya la partida empezó vamos 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 a seguir la mayoría ya bueno destruye un jet empezando el juego o me caía brutal estaría bueno empezando la partida cayéndome de un edificio no caí en cuenta aquí lo malo es que los gringos no te reviven cuando es algo que dan punto es algo que vale la pena revivir este hay unos personajes que reviven más rápido te pasan por lado y no te reviven cuando juegas con compañeros pues es punto para el corillo y brega este es el ranger que es el perro para que hay un gring de sniper lejos pero ahí la centering hizo algo qué pasó aquí no se en verdad ah comenzando asalto en eco 1 o más no duró mucho hay hoy no duró mucho en estas canales bueno caminar porque ayuda una actualización ahora nuestras fuerzas están superando las expectativas estamos resistiendo en los sectores estoy desplegando la torreta todo listo para desplegar el paquete de apoyo tremenda queja ahí envían un ranger tiro a ranger a ver si llega a tiempo antes que me maten ahora se formó vela toma tres cogidos poca munición la pistola es mala vamos a atacar con uno Lo importante es saber responder, después que tú respondes bien no vas a tener problemas. Ahí tiró un cuchillazo, defecto mío, toma, ahí la Sentry matando, esa es la ventana, mientras tú estás esperando para que te revivan tiene la Sentry activa pues ahí la destruyeron, ahí yo pues... Voy a seguirla ahí porque es que ahí hay un pana. Apoyo disponible, puede solicitar la entrega. ¡Eliminé a uno! ¡Genial! ¡Ah, mira qué campero! ¿Dónde está allá arriba? Oye, el pan no se quita, siga ahí. Solicito la entrega de un Ranger en estas coordenadas. Ahí viene el perro. Correta lista para la acción. Como el perro brinquito. Está el perro por ahí, eh. Eso es. Quemado, quemado. Tengo la Sentry ahí y yo creo que el perro todavía está haciendo descante. Ahí está. Pero no hay ningún pana que me reviva. Por la razón que me quedo aquí porque como está la Sentry bien ubica. ¿Ves? Ahí le disparó y golpeó a alguien. Si alguien ahora mata a esa persona que la Sentry hirió, pues me dan los puntos también a mí. Todo el sector Charlie está en manos enemigas. Ok, como están enemigos en guerra. Eso es. Ok. Yeah. Otro más. Todo eso dan puntos. Es que eso es lo que digo. Ok. Hay muchas cosas para hacer. Y voy a explotar ya mismo, pero olvídate, no me quito. ¡Muchas cosas ahora controlas del sector Bravo! Toma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Próximo, próximo! ¡Vale! ¡Dispara la Sentry! ¡Ya como no le dispara! ¡Toma! ¿Vale que vale la pena dejar la Sentry siempre? Y está el perrito que si suben por ahí me curo. ¡Para el que se te depen por ahí! ¡Sólo nos queda la mitad de nuestras fuerzas especiales! Ahora mismo como yo mate gente en helicóptero pues le sube el level al helicóptero. Pues no subió nadie. Tuvieron suerte pero... Vamos a ver ahora. Está el helicóptero todavía activo. La negativa es que a veces uno se trepa en un vehículo y está a punto de explotar y te coge y te la explota. Siempre y cuando la persona sepa usarlo para que uno se cura más. ¡Vale! ¡Vale! Ahí tiré la granada que los chotea y pues eso también dan punto por eso. Si alguien los mata a ellos pues... Toma, era, ¿eh? Ese no sabe que hay una Sentry ahí, mira. Sí, ahí lo sabe. Todo el sector Delta estaba con nuestro control. Al parecer el pana sabe usar el helicóptero porque lleva jato ahí. Las paredes se van rompiendo. Este juego es bien real, aquí ni cuento. O sea, cada vez que se mate a alguien, yo usando el helicóptero le voy subiendo el level del helicóptero. El tipo sabe usar el helicóptero, ¿viste? Comenzando en serio, en Charlie U. ¡Oh, ma! Ahí me golpearon Ahí me tiré porque en verdad Me envolví hundiendo el círculo Y no se tiró Pero nada, como estoy grabando Para YouTube Tal vez no sea la mejor partida Pero era para que ustedes vieran El level último De Boris Ahora estamos yo creo que perdiendo El tipo sigue en helicóptero Ahí están todos los asientos ocupados Hasta que íbamos ganando Ahora estamos abajo Está muy lejos Los jets son bien difícil A punto de morir full A punto de morir full A punto de morir full ¡La torreta está buscando presas! Tenemos el control total del sector eco. ¡Hostil abatido! Un paquete de apoyo está listo. Solícitalo si lo necesitas. ¡Eviten que las fuerzas estadounidenses consisten en todos los sectores! Solicito la entrega de un ranger en estas coordenadas. Agotaron la mitad de su ranger. ¡Oh, mamá! ¿Dónde va? ¡Está ahí! ¡No me ayudan! ¡Eco-1 está bajo ataque! Tomaron todo el sector Delta. ¡Va destruido! ¡Va destruido! ¡Toma! ¡Oh, mira quién viene por ahí! Esto es lo más brutal de este juego. Y no es Twister. Y no es Twister. ¡Miren eso! Voy a meterme para ahí para que ustedes vean cómo... qué sucede si te acercas el tornado. La pantalla empieza a dañarse. Si uno se acerca, hasta la transmisión se escucha el audio feo. Como ahora lo estoy buscando, pues se está alejando de mala suerte, pero... A veces uno está en una partida buscando una bandera y se va acercando y... Pero literalmente arrasa con todo. Vamos a seguir para acá ya que él me está huyendo. Mira, mira, mira. todo listo para desplegar el paquete de apoyo oh mapón de banto, adonde vas tu? Nuestras puertas están avanzando a Delta 2 el objetivo fue derribado necesito un ranger en esta posición se cubre ahí al final vamos para allá tenemos todo el sector Delta todos están allá arriba, man puedo recibir un pepazo ya mismo perdimos corillos, pero eso no es nada solamente para que ustedes vieran más o menos este, mira, en eliminaciones y asistencia quedamos número uno o QD siempre te enseña a los tres MVP como quien dice, los tres mejores de la partida de 128 quedan mira quedamos número 4 número de 36 squad estuvo bueno en la partida nada corillo sabe que se pueden suscribir a Siron Ramirez vamos rumbo a los 18 mil suscriptores, gracias por el apoyo no fue la mejor partida pero para que vieran como era la partida yo dándole unos tips y unas cositas gracias por el apoyo gracias por el apoyo corillo de parte del Z76 comencemos por favor y a se o